Señoras y señores, al terreno de Juego Ferro, en la cancha, ya está Brown Dabrogué. Lindo recibimiento para Oeste, allí está el conjunto de Jorge Cordón. Está el conjunto de Pablo Vico, está Brown Dabrogué. El campeonato de la Primera Nacional, señoras y señores, ahora siguen caballito, se respira fútbol, ya están jugando Ferro y Brown Dabrogué, la salida es de Grana, domina el experimentado lateral, entregando para el santacruceño Pablo Alvarado, domina el ex zaguero central de San Lorenzo del Magro. Peinaba arena, abierto espera Grana, la pelota deriva hacia la ubicación del zurdo Campos. Grana, el zurdo es Campos, el diestro es Moreira, los dos encargados de esta pelota detenida. Pasó el diestro, levanta Campos, Herrera peinó, la pelota quedaba para Alvarado. Termina devolviendo en el fondo el equipo de Vico, se adelanta Grana, pelota para Machado, enganchó, escapó Machado, llegó al fondo, levantó centro, termina devolviendo Jerez Silva. Le dio Alvarado, la calzó, muy abajo, la tiró muy arriba, lindo tiro de Alvarado, saque de arco para Ramírez. Sí señor, después de esta habilitación de Grana para Machado, fíjate cómo gana, viene apenas tocando esa pelota, y Alvarado que estaba en posición ofensiva, está bien lo que hace, como venía, estaba linda como para entrarla, decía muy bien. Las coberturas de Grana, viene saliendo Hernán, aquí está Grana, se adelanta, consiguieron la salida, el ex lateral de Boca, arena, venía a presionar por aquel sector de Alavesi, el remate al arco de Vidal, termina rebotando en Alvarado, una salida en falso, casi termina derivando en el primero de la noche, Rousseau. Exactamente, fíjate vos, es fortuita, ¿no? Esta posibilidad, el rebote, nada menos que en Perinchiolo, y termina con este remate. El efecto que toma la pelota de Banco. El Pitti Miño que está en el banco, que siempre ha sido una referencia, ¿no? Los dos torneos pasados. Sí, sí, Moreira, linda pelota contra el área de Moreira, Herrera, le dio mordido. La compañero Ramírez, pide tiro de esquina, Herrera. Para mí le pegó mordido, no era tiro de esquina, es la sensación que tengo. Sí, 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 saque de arco. Comparto con vos. Buena, mirá que linda diagonal. Ganándole la espalda a López. No, no, le pega mal la pelota, va picando y va tomando un efecto, ahí está, fíjate, lo mal que le pega. Y no la llega a tocar, a ver. Ahí exactamente. Pero nada que ver con la pisa de Dacampo, ¿eh? Recupera Dacampo, viene para la Bessi, pide Dacampo, le hizo muy bien. Intenta la Bessi, casi en contra. Casi en contra. El perro Rodríguez, claro, queda mal parado, claro, por eso se enoja el lateral. Tiro de esquina. A ver, podemos decir, por lo que observamos en estos primeros minutos del segundo tiempo, que Vico en el primer tiempo lo estudió. Termina rechazando Herrera. Intenta Herbes, domina Pichi. Se ofrece por afuera Machado, levanta Herbes. Ramírez, al córner, habrá tiro de esquina para Ferro. ¿Cómo se le complicó al arquero ese desvío? Fíjate, la puntita del pie del jugador de Brown, y claro, no tiene otra para hacer el arquero, ¿eh? Enviar la pelota al tiro de esquina, por arriba del travesaño. Y habrá tiro de... La grana queda como primer central. Abierto a la derecha va Arena. Levanta Arena, lucha de arriba Herrera. Por adentro espera Palacio. Se ofrece Moreira, domina Moreira. En la corta lo tiene Herbes, linda pelota para Herrera. Herrera para que venga de zurda y está tirando gol. Moreira, gol. 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 De Ferro apareció Gastón Moreira. Tuvo paciencia Ferro. Lo que no había tenido a lo largo de toda la noche. De zurda y siempre en el área hay tiempo. Para los que entienden de estas cuestiones, gana Ferro. Ferro 1, tra un 0, Moreira, el autor del gol. La va a pelear esa pelota Herrera, ¿no? Junto a los dos marcadores centrales. Ahí está Moreira, que va a terminar concretando. Pero es muy bueno lo de Herrera. Cómo lo habilita, cómo se lleva la marca. El centro delantero se toma una pausa. Fíjate, está esperando el dominio. Ya sabía que iba su compañero. Y queda como para justiciarlo. Lo asguan. Qué goleada, ¿no? Vidal. Y va Brown por el empate. Abierto va Sanchovani. El hecho hombre de central dominó Sanchovani. Y falta. Y se tiene que ir, ¿eh? Uy, se va. Se tiene que ir Rodríguez. Se va. Expulsado el perro Rodríguez. Pensar que la primera fue por un forcejeo en el área contra Zaya Vedra. Aquí, para mí, hay una clara obstrucción que evita la progresión de Sanchovani. Se queda con 10. La ejecución de la pelota detenida. Cómo se quedó con Zaya Vedra. Rodríguez. Fíjate vos qué manera tonta de ganarse. El manotazo también arriba, ¿no? Abajo. Sí, sí, sí. Habrá tiro libre para Ferro. Moreira. Ramírez al córner. Esa pelota buscaba el caño izquierdo. Señoras y señores, Ferro por ahora sigue ganando 1 a 0. Muy buena ejecución de Moreira. Pero además es muy buena también la... Fíjate como un hombre rápidamente cuando da la orden. Levanta Rosales. Intentaba Jerez Silva. Luchaba Mendoza. Jerez Silva. El empate. Ahí está pegó en el palo. Cuando intentó Mendoza la cara pula. Tras la avivada de Jerez Silva. Y el palo salvó a Ferro. Sí, sí, sí. Fíjate. La decisión para sacar ese lateral. Pica la pelota. Y después no puede macharlo. Cómo va esa pelota Jerez Silva. Cómo va 5 con 5. Un rebote fortuito en arena. Pelota que pega en el poste. Ojo, ¿eh? Otra vez con Castillo. Al área va Mendoza. Pasaditos para Nowet. La bajó Nowet. De zurda, Vidal. Tampoco ha ido. Jatfe. Increíble milagro en el área de Ferro. Y ahora va la contra con Alexander. Lo puede definir Mosca. Lo puede definir Ferro. Increíble la tapada del arquero. Es la última. El envío de Belegia. Espera Mendoza. Carga Kipes. Devuelve bien plantado Alvarado. Señoras y señores. Ha ganado Ferro. El silbatazo de Sosa. Sufrida. Trabajada.